Hola, soy Lineth Miles y les voy a enseñar cómo hacer una inscripción cuando tenemos promoción con formato. Aquí me voy a cambiar porque la inscripción con formato es en México, hasta donde yo sepa no existe en ningún otro lado. Entonces, bueno, vamos a entrar a México y vamos a hacer una inscripción con descuento de formato. Entonces, lo vamos a hacer aquí en hágase miembro. Vamos a dar clic ahí, hágase miembro. Y después nos pregunta aquí el país, México, Español y un distribuidor independiente me refirió. Vamos a darle clic ahí. Vamos a poner el número del patrocinador y del registrador. Vamos a darle continuar. Y aquí no vamos a escoger quita inicio como lo hacemos regularmente. Nos vamos a ir hasta abajo y le vamos a poner aquí continuar sin paquete de inscripción. Y ahora sí, vamos a meter los datos de la persona que vamos a inscribir. Fecha de nacimiento. y su dirección. Dirección de correo electrónico. No. Vamos a ponerle su usuario, su contraseña. Vamos a llenar todos esos datos. Yo lo puse aquí sin RFC, pero ustedes pueden poner RFC si gustan. Y aquí vamos a checar en la casilla el ley de los términos y condiciones. Aceptar y continuar. Y listo. Ya está la membresía. Ahora dice que comience porque lo que necesitamos hacer es tener el número de miembro. Entonces vamos a checar el número de miembro. Aquí está. Entonces este número de miembro lo que vamos a hacer ahora es llenar un formato. ¿Qué es un formato? Pues es una hojita que tenemos por aquí. Que es esta. Y vamos a llenar el formato. ¿Cómo lo vamos a llenar? Le vamos a poner aquí el número de miembro. El nombre de la persona. Y si quieres enviar a la misma dirección que pusiste, le vas a dar una palomita aquí. Y aquí vas a poner qué es lo que vas a comprar. Porque recuerda que en el sistema no metimos esos datos. Entonces aquí vamos a poner qué queremos. Bueno, pues queremos un kit de inicio con DuDrop. Y como es con descuento, el kit de inicio con DuDrop no nos da los 100 pbs. Entonces le voy a agregar un aceite esencial de cedro. Uno. Y listo. Vamos a ponerle aquí que vamos a usar la tarjeta que metimos en el sistema a la cual nos hemos metido. Entonces vamos a hacer eso. Ok. Nos vamos a ir aquí al sistema. Y nos vamos a ir a donde dice mi billetera. Y le vamos a poner agregar un nuevo método de pago. Vamos a llenar aquí los datos. Ahí está. Guardamos los datos de la tarjeta y nos aparece esta pantalla. Quiere decir que ya están guardados los datos de la tarjeta. Y listo. Lo único que tenemos que hacer aquí es cerrar sesión. Y listo. Ya está lo que tenemos que hacer con la inscripción del sistema. Ahora, tenemos nuestra hojita del formato que les he enseñado ahorita. Esta hay que tomarle una foto y mandársela a tu líder. Si puedes tomar la foto con una aplicación que sea de escáner mejor porque sale más clara. O bien puedes llenar este documento en tu celular y lo envías como foto. Y listo. Es todo. Es bien fácil hacer una inscripción con formato y con descuento. Hay que aprovechar siempre que nuestros líderes nos dan esas oportunidades de inscribir con descuento. Que estén muy bien y que les sirva mucho este video. Bye bye.